Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Sí, señor Presidente, voy a tratar de ser más breve porque estamos cumpliendo el cometido. La verdad que yo, ahora se me ocurre, tendría un deseo enorme de sentarme al lado del diputado preopinante para poder representar esa Argentina ideal que ha dibujado, la que se busca desde hace muchísimos años y que a los banquinazos nadie la ha podido completar. La ha dibujado y hemos ido a los tropezones con problemas estructurales como bien se han descrito hoy o en algunas otras sesiones. Quiero aclarar dos o tres cosas que no pensaba, pero como las incorporaron, me parece que tengo la responsabilidad de hacer alguna deducción. Con toda preocupación o le llamó la atención a una colega que respeto y reparó bien, dijo que durante todo el día no habló ningún diputado del oficialismo. En realidad quiero decirle, Presidente, que había 40 colegas nuestros anotados para hablar. Pero la verdad que percibimos, lo que tenemos alguna experiencia, que cuando comenzó la sesión el debate iba a tener tres perfiles. La responsabilidad de los que, siendo oficialismo, queremos votar un presupuesto. Los que, siendo oposición y competidores del gobierno, optaban por que haya presupuesto. Los que, votando en contra del presupuesto, creían que había que sesionar y dar el debate. Y los que, se sinceraron y a los dos minutos, casi como gallo de riña, querían que se levante la sesión porque el país incendiaba y la represión mataba gente en todas las esquinas. El mismo dibujo de diciembre, parafraseando eso. Entonces, la verdad que nos preocupamos. Y le dijimos a nuestros colegas, nadie habla. La responsabilidad nuestra es que haya presupuesto. Y los que quieran hacer discurso, que lo hagan. Tienen el derecho de ejercerlo con todas las críticas. Primer paso, que creo que vamos logrando los... Cruzo los dedos. En segundo lugar, también una diputada que respeto hizo esa referencia. Pero después, dos diputados preopinantes, e inclusive el presidente del interbloque último que habló, más algunos de sus colegas en los medios de prensa, dibujaron un escenario de conspiración de la KGB armando su propia autodestrucción. Pero en simultáneo, otros colegas decían que estábamos desesperados por sacar el presupuesto para ir al fondo. Si estamos desesperados por sacar el presupuesto para ir al fondo, ¿por qué no vamos a poner bomba nosotros a las esquinas? Nos estaríamos suicidando. ¿Cómo se entiende esto? ¿Quién tiene razón? ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Miren, muchachos, tengo todo el tiempo, han hablado. Hoy tenemos licencia para hablar. Y yo me voy a callar, no hay problema. No me voy a poner nervioso. Pero quiero decirle, miren, para desordenarme, es como que si a alguien se le ocurriera decir que todos los empresarios que se arrepintieron y se autocondenaron por asociación ilícita y después esperan que le reduzca la condena a la sentencia es para hacerle una gauchada a Macri. Muchachos, pero entreguenle una medalla. Es espectacular. Este país no se conocía. La verdad, yapó. Señor presidente, ha dicho también una colega que respeto y es solo una observación que quiero hacer, en algunas tiene razón, en el presupuesto solamente es una observación que hago porque puede haber una mala interpretación. Los 1.600 millones del plan GAN no lo inventamos nosotros, hay continuidad jurídica, la dejó otro muchachito que está sentado acá. No sé si lo conocen. En segundo lugar, en segundo lugar, una aclaración. En segundo lugar, en segundo lugar, en segundo lugar, en segundo lugar, presidente, diputado, diputado. diputado, diputado. Hay otro que no puede caminar por la calle. Quiero decirle que, en segundo lugar, no me voy a atentar, en segundo lugar, respecto al fideicomiso, que tiene razón en la observación, no es para los empresarios que hay un problema serio a resolver porque como en la Argentina, no se conocía que hubiera arrepentido porque no había ley de arrepentido y hay que tener una legislación para sancionar a los dueños de las empresas, pero además procurar que las obras continúen con algún sistema de fiscalización, es que estamos en presencia de un fideicomiso por la obra, no por los empresarios, porque si no, estaría estafada la gente dos veces por los actos de corrupción. Y eso es una asignatura que tenemos que resolver rápido, entre todos, mediante una legislación. Porque prácticamente con el sistema de cartelización que tuvo la Argentina, no se va a poder cambiar el cordón de una vereda, porque todos participaron, según lo han contado ellos mismos. Pero no importa, no es el tema de hoy. Señor Presidente, tranquilo, 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 tranquilo. Miren, presidente, es cierto, es cierto, es cierto, diputado, diputado, diputado. es cierto, es cierto que, a lo mejor, si no se hubieran ido 130 mil millones de dólares en subsidio, que obviamente fue un momento feliz, no sé si para el futuro hubiéramos estado con el mismo problema. también es cierto que, si los 70 mil millones de dólares que importaron en gas, quebrando una política de más de 30 años de autoabastecimiento energético, no hubiese ocurrido, se hubiesen aliviado los problemas. Entonces, el tema no es volver o no al pasado cuando ustedes tengan ganas. Es imposible escindir en el proceso histórico del país el pasado con el presente y ver si alguien acierta en el futuro. O ustedes hablan del pasado cuando tienen ganas y desautorizan a otros para que puedan recordarle las cosas en que se equivocaron. Señor Presidente, lo más importante que quise decir es que efectivamente vinimos antes de noviembre porque estamos en una crisis y el que gobierna tiene que asumir la responsabilidad efectivamente y tenemos conciencia de eso y nos preocupa enormemente y ojalá podamos salir bien. Algunos creen que no, tienen derecho a pensarlo. Pero como bien se dijo en política hay que decidir, hay que optar, hay que elegir caminos aunque se tengan ambiciones contrapuestas. Y la verdad que el estado de estrés social que vive la sociedad más la recesión que estamos viviendo nos obligaba a no esperar y por eso vinimos con el presupuesto ahora en octubre. Lo decimos, no hay ningún problema. y hemos encontrado y debo agradecer a quienes han comprendido por lo menos como nosotros aún teniendo visiones distintas del país la necesidad de encontrar certidumbre, de buscar algún marco de previsibilidad que tranquilice que tranquilice a la sociedad, que permita tener algún marco de estabilidad frente a corridas cambiarias que por supuesto existió y ha sido grande como las que se han tenido a lo largo del país en una Argentina que no tiene moneda hace mucho tiempo. y por eso vinimos a discutirlo ahora el presupuesto y es necesario tenerlo porque no conseguirlo o no tenerlo hubiese sido una derrota para todos que es lo que querían algunos esta noche. No cabe ninguna duda y no lo pudieron lograr. señor presidente dijo otra colega también que esta tarea titánica de hacer el presupuesto por supuesto que significa reasignar recursos recortar recursos desgraciadamente o incorporar otros recursos y que eso no da satisfacciones a todos. encontrar ese equilibrio equitativo difícil trabajoso que además se traduzca en una voluntad que se exprese siendo opositores en encontrar una coincidencia que le salve los intereses. Ha sido posible por algunos actos de madurez donde obviamente nadie ignora de que se ha puesto sobre la mesa para lograr el presupuesto negociaciones veníamos de un pacto fiscal y hubo que hacer una adenda se tuvieron que incorporar impuestos que no queríamos para ir por más ingresos por más recursos y que como consecuencia de la devaluación nos pareció equitativo volver a retención y eso significaba y eso significaba que también los gobiernos provinciales quisieran participar del resultado de la misma y eso significó también que se comenzara a reequilibrar los ahorros en el gasto que prometía hacer el gobierno nacional y lo que iba a hacer la provincia pero también se ha hecho en un contexto a donde con dificultad en dos años se ha ido conformando la idea de un nuevo federalismo fiscal deformado porque la estructura tributaria de la Argentina merece una discusión de fondo es cierto a manera casi de parche pero por lo menos en el vínculo y en la relación de la provincia con la nación cambió sideralmente y si no recuerden una sola cosa en el 2015 solo 5 provincias Argentina tenían superávit en el 2018 solo 5 provincias van a tener déficit primario y eso ha sido consecuencia de cuestiones muy simples del 40% que tuvieron de la recaudación en el año 2015 pasaron a prácticamente al 50% ahora de los recursos netos sobre los tributos que se distribuyen entre la nación y la provincia pudimos devolver solo 3 provincias habían hecho la demanda por el 15% del ANSES se comenzó a devolver a las 3 provincias pero se convocó a todas a las que no se animaron a iniciar ni siquiera una demanda para comenzar paulatinamente una devolución de los recursos fuimos fuimos por préstamos del fondo de sustentabilidad en 5 años y programas de financiamiento financiamos el déficit de las cajas de jubilaciones que aún subsisten en alguna provincia un problema que en algún momento hay que terminar de resolver porque se acrecienta cada vez más por la disparidad que existe y porque no se terminaron de uniformar los sistemas previsionales hubo acuerdos por pago de contribuciones patronales con las provincias que no transfirieron la caja hubo una nueva ley de responsabilidad fiscal hubo una actualización del fondo del conurbano hubo bonos de compensación con servicios anuales por 12 mil millones compensación de deuda y desestimamiento de juicios cruzados entre nación y provincia hubo un sendero de reducción para ingresos brutos impuestos a los sellos que ahora como consecuencia de la adenda del pacto fiscal y a los efectos de equilibrar el esfuerzo por un año se han suspendido para las provincias se eliminaron requisitos de armonización para las transferencias de las cajas es mucho lo que se ha hecho y también se han cometido errores podríamos estar un tiempo largo hablando de lo que significó la política monetaria la política fiscal y es cierto también que fuimos por un sendero de búsqueda de financiamiento externo porque la argentina necesita 30 mil millones de dólares anuales para vivir porque además tiene un gasto indexado del 65% para jubilaciones y sueldos y además magros malos no satisfactorios y además de eso el 73% abarca el sistema y el régimen de políticas sociales y eso es prácticamente inalcanzable y fuimos y siempre lo dijimos al filo de la navaja porque además reunimos las condiciones de un país de alta vulnerabilidad y que obviamente en cualquier cambio de factores externos o internos que nos debilitaran el financiamiento no nos agarraba con niveles de ingreso ni de inversión que por supuesto pudo haber habido una sobreestimación de la venida de ingreso de capitales que no tenía la velocidad en relación a la Argentina que habíamos recibido y que todavía generaba desconfianza por supuesto que han existido errores no el país ideal que ustedes definieron que dejaron para todos nosotros por eso señor presidente estamos cumpliendo con la responsabilidad en una noche que sabemos que estamos con los flancos un poco débil en el medio de la crisis pero nosotros no venimos a recular venimos a asumir la responsabilidad con el riesgo de equivocarnos o no pero no a subirnos arriba de una tribuna estudiantil hacer discurso facilista cuando dejaron el 30% de pobres en el mayor movimiento de crecimiento de la Argentina se fumaron el país y vienen a darnos recomendaciones ahora señor presidente señor presidente señor presidente nuestra meta es clara estamos procurando estabilizar una marcha difícil salir del estrés social de la montaña rusa a la que la sociedad está sometida como tantas otras veces estamos procurando lograr una menor inflación la verdad no nos ha ido bien con los programas antiinflacionarios por supuesto por supuesto por supuesto pero miren el problema es tan serio que si no ameritaría que yo me pare a aplaudirlo a ustedes por lo que acertaron ustedes con la inflación en la Argentina señor presidente estamos buscando un nivel de respeto en un mundo que ha cambiado obviamente ni siquiera es el mismo cuando asumimos nosotros cambió cambió el de ustedes porque ustedes lo tenían en Irán y Venezuela de socios y si hubieran seguido en el gobierno estaríamos for file no tengan duda debemos de alguna manera emprender a dejar un camino que nos permita vivir pensando que con lo nuestro solo no alcanza obviamente que hay que tener una política de crecimiento una política de exportaciones que sea competitiva que apuesta a generar un nivel de ingreso de divisas que hoy en la Argentina por su vulnerabilidad no se ha modificado sustancialmente de los niveles de producción que generan ese ingreso y que además no lo manejamos nosotros ni al control de la moneda ni al nivel de los precios internacionales de los que portamos debemos salir de otro cepo que nos paraliza ¿sabe cuál es el cepo que nos paraliza? la mediocridad de los que viven pensando que es posible volver al país que dice que hicieron feliz pero que lo pudieron hacer porque llegaron al 2015 en base a lo que hubo en el 2003 y no hay más 2003 para gastarse de nuevo hacia adelante el futuro porque las condiciones del mundo no dan muchachos piensen otro camino por ese van a chocar señor presidente voy a ir finalizando voy a ir finalizando y seguramente seguramente después de 14 horas de escucharlo como dueños tendrán que soportar unos minutos más tranquilos mire presidente diputado con respeto pero escuchemos lo escuchamos al diputado Rossi todo en silencio hagamos silencio hagamos silencio pero hagamos silencio diputada estuvo muy bien es su apreciación diputada estuvo perfecto quiero hacer una referencia general al momento que vive la Argentina yo creo que si prometen la orientación de un país un rumbo distinto al nuestro mirando hacia adelante es probable que tengan razón lo digo con todo el respeto pero siguen pensando que lo que dejaron fue lo mejor y yo creo que eso no vuelve más y además no fue lo mejor creo que esto en simultáneo esto en simultáneo está cerrando la Argentina un cambio de época aunque no les guste está muriendo en simultáneo del pasado del pasado pero en el presente una Argentina que puso a luz la corrupción que vivió al lado del Estado donde hay muchos dinero e intereses que se sienten perseguidos perseguidos por la ley perseguidos porque la violaron unos buscan evitarla de la mano de la justicia otros buscan venganza otros son pesimistas de profesión nosotros queremos no fracasar procuramos no fracasar si no ganan los extremos ganan los conservadores que creen que hay mucha gente arriba del barco y que hay que bajarla o ganan o ganan ustedes muchachos pseudo pseudo revolucionarios que añoran con el populismo cleptocrático que vivió la Argentina en los últimos 12 años nada más presidente gracias señor diputado